Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Te dices que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes, y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo, tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te vayó